El bosque verde es vital Un mundo verde y humano Todos contra el fuego, todos contra el fuego Ayúdanos a luchar Esta obra de siglos es para tus hijos Y la tienen que heredar Todos contra el fuego, todos contra el fuego Nuestro bosque hay que cuidar Que no quede muerto, que no sea un desierto Tú lo puedes evitar Cualquier descuido es fatal Porque asola el monte y nada vuelve a ser igual Tú lo puedes evitar Todos contra el fuego, todos contra el fuego Ayúdanos a luchar Esta obra de siglos es para tus hijos Y la tienen que heredar Todos contra el fuego, todos contra el fuego Nuestro bosque hay que cuidar Que no quede muerto, que no sea un desierto Tú lo puedes evitar Tú lo puedes evitar ¿Qué es lo que 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 es lo